El consorcio costarricense C.C. Grass Stadion Source inició este martes el removimiento de la grama sintética del Estadio Nacional de Fútbol, antes de instalar un nuevo césped a partir del próximo 18 de julio. El reemplazo de la grama artificial en el Estadio Nacional anda por unos 350 mil dólares aproximadamente. La nueva grama prevista para que esté colocada en su totalidad el próximo 12 de agosto contará con sistema ShotPet, cuya tecnología combina láminas de absorción de impacto, que drena y amortigua con un césped de mayor durabilidad que la actual. Es importante destacar que de la mano de la instalación viene un programa de mantenimiento, viene un programa de mantenimiento que se va a entrenar al personal del estadio, y todo por Don Félix, para el mantenimiento semanal y casi que diario que lleva, que es un proceso muy sencillo. Y trimestralmente sí existe un programa que solamente la empresa le va a estar brindando durante todo el tiempo que detiene la vida útil de la camilla para mantener en el estado que debe ser todo lo que son niveles de caucho y el estado general. Será el primer estadio de fútbol de la región que cuente con sistema ShotPet. Metro, el diario más grande de Managua.